¿Te has preguntado alguna vez por qué parece que tienes patrones que se repiten una y otra vez en tu vida? ¿Por qué hay relaciones que no fluyen o no son nada sanas? ¿Por qué hay ciertos obstáculos que se repiten una y otra vez a lo largo de tu vida? Pues tengo que decirte que es posible que sea por karma que has acumulado a lo largo de tu vida e incluso de tus vidas pasadas. Pero hay un lado positivo y es que puedes sanar el karma acumulado y transformar tu vida. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente en el intensivo Sana el karma acumulado que realizaremos el sábado 14 de diciembre. Donde veremos con detalle los distintos tipos de karma que puedan estar activos en tu vida para identificarlos, saber qué síntomas están despertando o están activos en ti y vas a ir viendo cómo ir sanando uno a uno estos tres tipos fundamentales de karma. El primero por situaciones que has vivido, por experiencias, por aquello que a lo mejor no has hecho del todo bien y que ha causado daño en otras personas. Por otro lado las relaciones kármicas, es decir, el karma que está pendiente con otras personas, el dolor que has hecho a otras personas y que necesitas sanar. ¿Cómo lo puedes ver? Con relaciones que son tóxicas, sensación de que no puedes cortar con alguien ni a nivel mental o emocional por más que quieras y la sensación de que alguien te debe algo. Esto puede ser, puede ser, por una relación kármica. Saber cuáles son las relaciones kármicas y sanar aquellas que tengan algo pendiente te va a liberar muchísimo de toda esta carga. Y por último trabajaremos también con las promesas, los contratos, los acuerdos que hayamos realizado en esta vida con nosotros mismos o con los demás. Y también que puedas estar afectadas por contratos, acuerdos, matrimonios y demás de vidas pasadas. Vas a aprender a identificar, a ver los síntomas y a sanar aquello que tienes que sanar, aquello que necesita ser sanado, compensado, colocado o simplemente equilibrado en tu vida. ¿Para qué? Para no repetir patrones, para transformarte desde dentro, para liberarte, para hacer que tus proyectos fluyan, para hacer que el dolor en tu vida sea por lo menos un poquito menor. Y además vas a aprender cómo hacerlo para que lo puedas realizar en cualquier momento de tu vida. Vamos a trabajar con sanación, con algún que otro ritual chamánico y también vamos a hacer todo esto de una forma muy, muy profunda. Para valientes, por supuesto, para valientes, porque esto es algo para valientes, para los que dicen ya está bien, hasta aquí hemos llegado, yo quiero cambiar mi vida y la quiero cambiar desde dentro. No voy a esperar a que se cambie fuera, sino lo voy a hacer desde dentro. Personas como tú, que están en crecimiento personal y hay algo como que se atasca, que parece que avanza pero no termina de avanzar, no termina de cambiar. Esto te va a ayudar muchísimo. Así que si te apetece, te invito a participar en el intensivo Sana el Karma acumulado aquí abajo y en la cajita de información tendrás todos los detalles para reservar tu plaza. Además, lo he puesto de una forma tal, que sea muy asequible, que pueda participar todo aquel que quiera hacerlo y realmente esté comprometido en su crecimiento personal. Porque cuando compensamos el Karma, que ni siquiera estamos viendo, wow, no te vas a imaginar el cambio y la transformación que va a hacer en tu vida y qué peso te vas a quitar de encima. Ven, apúntate y reserva tu plaza para este día mágico, que vamos a hacer muchísimas, muchísimas cosas que te van a encantar. ¿Te vienes?